Con el auspicio de Ahora, dar amor es más fácil. Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir. Tras anuncios de movilizaciones y manifestaciones de organizaciones sociales contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además el paro cívico programado para la próxima semana, el abogado Osvaldo Quiroga considera que a estas alturas no es conveniente activar medidas radicales que perjudiquen sobre todo el desarrollo económico. Llegar a buscar una paz social entre bolivianos. Como dice nuestra misma moneda, la unión hace la fuerza, tenemos que estar unidos para llegar a una causa común. El mercado provisional de Calajahuira funcionará por unos días más hasta que el edificio de Adepcoca sea refaccionado tras los destrozos sufridos durante las jornadas de conflicto. Nos atraemos de los yungas hasta aquí y luego... ¿Se perjudicó estos días de bloqueo? ¿Usted perdió mucho dinero? ¿Cuánto más o menos perdió? Por lo menos a lo mucho uno. Nosotros traemos de los yungas y... Bueno, la coca ha decaído de golpe. Por lo menos por taqui unos 300, 400, sí. Yo soy productora de Arapata. ¿Les dijeron que vayan a ver coca? Tampoco. Yo este mañana de día he llegado y aquí no me he llegado. El diputado Jerjes Mercado aseguró que el presidente Luis Arce tiene la decisión de reunirse o no con los marchistas indígenas de Tierras Bajas y de acuerdo a las demandas avanzadas con el grupo de viceministros que fueron enviados para atender sus pedidos por parte del gobierno. La decisión personalísima del presidente Arce, personalísima, y él será quien tome la decisión. ¿Cuál es mi sugerencia? Y siempre la he dicho abiertamente. Que los operadores, como ministros, viceministros, directores, vayan al encuentro, como lo han estado haciendo, que se sienten a negociar y una vez que estén los acuerdos preestablecidos, por lo menos, entonces pues el presidente Arce estará en condiciones de ir. Pero ir a negociar directamente no me parece oportuno. La mayor incautación de cocaína en la historia de Río de Janeiro. La policía decomisó en la noche del martes 5 toneladas de esta droga escondidas en cajas de jabón en polvo, listas para partir del puerto rumbo a Mozambique. Las autoridades abrieron una investigación para identificar a los responsables. Hoy la OMS está recomendando el uso amplio de la primera vacuna mundial contra la malaria. Así lo declaró el director de la Organización Mundial de la Salud luego de que la institución aprobara el miércoles la vacuna contra la malaria para niños, la primera contra esta enfermedad transmitida por mosquitos que mata a 400.000 personas anualmente. Desde 2019 se lleva a cabo un programa piloto en Ghana, Kenia y Malawi, donde se administraron más de 2 millones de dosis. Esta esperada vacuna contra la malaria es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y el control de la malaria. Con el auspicio de Ahora Dar Amor es Más Fácil. Nueva Latita Mentizan. Nuestro mentizan de siempre. Más fácil de abrir. Nuestro mentizan de siempre. 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 CC por Antarctica Films Argentina